Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy les traigo un vídeo bastante interesante que bueno les di la idea de hablar sobre este tema y a muchos les llamó bastante la atención y es por eso que el día de hoy decidí hablar de las marcas en kimetsu no ya iba vamos a abordar el tema de las marcas en general y después de marcas especiales como es la marca de tanjiro yo creo que este es un tema que da bastante para comentar entonces es por eso que decidí abordarlo además recientemente en el manga se acaban de dar nuevos detalles respecto a las marcas y es por eso que me decidí a hacerlo como todos sabrán este vídeo va a tener spoilers voy a tratar de reducirlos al mínimo pero pues la verdad es que va a tener spoilers es posible que diga el significado de las marcas cuáles son los usuarios y algunas teorías respecto a la marca de tanjiro pero bueno ya habiendo dado el aviso de spoilers ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno qué son las marcas respecto a ese significado de hecho tenemos dos definiciones que me encantan y yo creo que con esto sería suficiente para que ustedes llegaran a comprender totalmente qué es lo que significan las marcas de hecho tenemos la definición de tanjiro que honestamente me encanta que dice que era como gaa y luego hui y que la panza le retombo y bueno yo creo que con esto queda bastante claro pero por si no queda suficientemente claro también tenemos a la pilar del amor kanroji la cual nos define las marcas que es como un batum y luego un bu y va y luego un budum budum y hacer los oídos y también algunos chéridos ok yo creo que con esta definición que ambos dan esto está en el manga tal cual no estoy cuenteando nada con estas definiciones ya todos comprenderían lo que es el poder de las marcas pero bueno por si algunos aún no les ha quedado claro bueno ahora sí vamos a comenzar con la otra definición la definición un poco más seria como tal al aparecer las marcas sobre un usuario o un cazador de demonios estas marcas potencian en gran medida sus habilidades aumentan tanto fuerza física como velocidad además de también potenciar las habilidades del control del aliento aumentar su poder en todos sentidos básicamente ahora se requieren de algunas condiciones para llegar a este punto de hecho en el manga tokito también da una definición bastante interesante respecto a los requisitos que se requieren para llegar a tener las marcas una de las condiciones es estar en una situación extrema es decir una situación de vida o muerte o que lleve tus emociones al límite esta es una de las condiciones más más detalladamente tokito nos dice que su frecuencia carquiaca debe ser superior a las 200 pulsaciones por minuto mientras que su temperatura corporal debe sobrepasar los 39 grados dichas condiciones son básicamente sobrehumanas en las cuales el usuario se está prácticamente jugando la vida mencionando que este es uno de los requisitos de selección para obtener las marcas ver si el usuario es capaz de jugarse la vida directamente para obtener la obtención de este poder ahora otro aspecto que viene muy bien relacionado respecto a la situación es en una batalla que tuvo tanjiro en la cual se nos da una definición respecto a que los seres humanos presentan dos límites el límite de la resistencia que el ser humano lo puede sobrepasar aumentando sus habilidades aunque siente un dolor tremendo si el ser humano puede resistir ese dolor lleva lleva sus habilidades sobre el límite de su resistencia igual aumentando todas estas capacidades lo cual lleva una relación directa con las marcas y el segundo límite que tiene el humano es el límite de la vida el cual si llega a ser sobrepasado pues significa la muerte para el usuario es por eso que los cazadores de demonios se enfocan tanto en su resistencia y en el poder que tienen hasta el grado de escupir sangre es textual del manga para lograr soportar mucho más tiempo más más allá del límite de su resistencia ok ahora vamos a hablar de los usuarios como tal tanjiro fue el primer usuario pero las marcas de tanjiro tienen cualidades especiales ya más adelante vamos a abordar mucho más acerca de las marcas de tanjiro vamos a mencionar los demás usuarios los usuarios que presentan las marcas actualmente pues es básicamente la mayoría de los pilares como había dicho tokito el pilar de la niebla fue uno de los primos fue el primer pilar en presentar estas marcas después también kandaroji el pilar del amor tomio que el pilar del agua también ya las presentó jime jima el pilar de la roca también ya presentó las marcas y por último sanemi el pilar del viento también ya presentó este tipo de marcas de hecho se nos comenta que en la era de sengoku aquellos cazadores de demonios que estuvieron cerca de derrotar a musan también presentaron este tipo de marcas los cuales comienzan con un detonante es decir un primer usuario que presenta estas marcas y después de ese punto se va esparciendo a los demás guerreros de la época situación similar a lo que ocurre en este aspecto como tal uno de los entrenamientos para llegar a tener estas marcas es un entrenamiento como lo mencionan antes que lleva tu resistencia límite que te hace potenciar el límite de tu resistencia como tal la simbología de estas marcas va bastante relacionado con el tipo de aliento que maneja el usuario ya que si nos damos cuenta las diferentes marcas toman formas diferentes depende de dependiendo del usuario de hecho me di cuenta primordialmente la marca de tomioca que parecía el símbolo del agua entonces como lo dije de alguna forma además de potenciar las habilidades físicas del usuario también potencia las habilidades de aliento algo que es bastante interesante y es una de las razones por las cuales las marcas de tanjiro son especiales ya que como sabemos él maneja el primer aliento o el aliento solar y por qué es que menciono esta situación respecto a tanjiro bueno inicialmente es porque él ha desarrollado marcas desde antes de este punto que les comento esta es la razón por la cual la marca de tanjiro es especial ya que él maneja el primer aliento el aliento solar si su marca está estrechamente relacionada con ese tipo de aliento también simboliza que es la primera marca y como lo mencionaron anteriormente es la marca que desemboca el potencial en todos los otros usuarios ahora hablando específicamente de la marca de tanjiro él menciona originalmente que esa marca no es una marca del elegido es más una marca debido a una cicatriz por salvar a uno de sus hermanos pero de hecho hay una pequeña variación en su cicatriz o en su marca si es que algunos lo notaron después de la pelea contra el demonio en el examen de cazadores de demonios su cicatriz cambia y es ahí cuando ya toma la forma original de la marca de tanjiro como sabemos en esta situación llevó sus habilidades al límite y también estuvo al borde de la muerte por lo que podría decirse que fue el primer despertar de su marca para que después al enfrentar a una luna superior es cuando desemboque todo el poder de su marca y sea el primero en despertarla en su totalidad y adquirir las habilidades de la marca ahora otro detalle que no había mencionado es que según la primera luna superior los usuarios de la marca sólo viven hasta 25 años y aquellos que la obtienen después de tener esta edad mueren en muy poco tiempo tal es el caso del pilar de la roca bueno él no él aún no ha muerto pero se dice que va a morir muy pronto hablando de lo más reciente en el manga se nos reveló un detalle súper interesante que bueno de hecho quiero aclarar algunos aspectos respecto a esto existe un guerrero legendario el cual se le conoce porque fue el que se aproximó a matar a musan el cual también es el hermano de la luna superior 1 ahora cuál es la variante que tiene este guerrero la situación es que él pudo vivir prácticamente sus 80 años aún siendo usuario de la marca lo cual contradice totalmente la regla que nos habían mencionado de hecho estuve leyendo mucho en los comentarios aún no se ha confirmado nada pero una de las razones por las cuales este usuario puede vivir más tiempo o es lo que todos suponen es debido a su estilo de respiración que también es la respiración original o la misma respiración que posee Tanjiro otro detalle que nos podría confirmar esto es que cuando el padre de Tanjiro nos explica la situación respecto a esta respiración vemos que a pesar de que él está muy cansado y muy debilitado él puede seguir moviéndose a gran velocidad esto quiere decir que dominando esta respiración a pesar de que tus habilidades estén al límite o estés prácticamente moribundo puede seguir moviéndote a gran velocidad esto es uno de los aspectos que podría decirnos que la respiración solar o la respiración original es la clave para sobrevivir después de los 25 años teniendo esta marca un detalle también que quería aclarar es que como tal no hay una relación sanguínea entre el guerrero legendario capaz de despertar a Musan y Tanjiro la única relación es la transmisión del aliento original este guerrero legendario transmitió el aliento a uno de los ancestros de Tanjiro no sabemos en qué etapa ya que seguramente fue varias generaciones atrás ya que la diferencia son 400 años por lo cual son varias generaciones atrás de Tanjiro pero la familia Kamado es la que transmitió este aliento original y esta misma simbología es la que puede representar a los aretes de Tanjiro y es por eso que actualmente Tanjiro es el usuario del aliento original y además el poseedor de los aretes ahora este es un simple detalle que quería aclarar pero como les dije entonces la clave para sobrevivir después de los 25 años es este tipo de aliento de alguna forma al ser este aliento capaz de transmitirse yo creo que esto podría ayudar a la supervivencia de los pilares o al menos eso es lo que supongo aunque también podría ser que haya una renovación de pilares la verdad es que no estaría completamente seguro y esto sería todos los detalles respecto a las marcas la verdad es que es toda la información que tenemos hasta el momento en la parte final pues sí, improvise un poco y bueno, lo más importante es que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan respecto a las marcas creen que lo que dije está correcto a mí me gusta personalmente más la explicación de Tanjiro pero pues la otra también es bastante interesante entonces díganme sus conclusiones si tienen alguna teoría respecto a las marcas también muchísimas gracias por el apoyo que están dando a este tipo de videos de verdad se los agradezco mucho díganme qué otros videos les gustaría que trajeramos la verdad es que hay mucho de dónde elegir en Kimetsu no Yaiba pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios me encanta leerlos no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo videos de Kimetsu no Yaiba y ahora sí, sin nada más por añadir adiós